De todos los gustos, el amargo es uno de aquellos que tenemos que educar en nuestro paladar. De hecho, en la naturaleza, una planta amarga es en muchos casos venenosa. Una información impresa en nuestros genes que no ha impedido que desarrollemos en una fase adulta la predilección por este gusto que representa sobre todo una de las bases de nuestra cocina popular, gracias a las hierbas espontáneas o raíces que caracterizan fuertemente. Entre los productos que más se caracterizan por las notas amargas, el radicchio ocupa un lugar de honor. Esta verdura de invierno, muy extendida sobre todo en el norte de Italia, es capaz de alcanzar niveles de amargor decididamente intensos que normalmente se amortiguan con el uso de condimentos ácidos. En primer lugar, el vinagre de vino. En Frulli Valencia Giulia, y en particular en los huertos urbanos de la ciudad de Gorizia, se cultiva desde hace siglos un radicchio que además de ser muy rico, es muy bonito, y que por su color, un intenso rojo escarlata, y su forma que recuerda la de un capullo ligeramente abierto, le llaman la rosa de Gorizia. Aunque es conocida y apreciada desde hace siglos, la rosa de Gorizia corre el riesgo de desaparecer, principalmente por la falta de territorios destinados a su cultivo. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio de la ciudad fue dividido en dos, entre Italia y Eslovenia. La mayor parte del territorio destinado a la agricultura se reutilizaron para otros fines, reduciendo a poco más de dos hectáreas la porción de tierra destinada al cultivo de esta hortaliza tan significativa para la tradición local. El método con el cual se cultivaba la rosa de Gorizia es ciertamente muy interesante. Las semillas de esta hortaliza, de hecho, cuidadosamente seleccionadas a lo largo de los años para mejorar su apariencia y resistencia al frío, se esparcían durante la primavera en los mismos terrenos donde se cultivaban cereales como la avena. Esta era una manera de rentabilizar particularmente las áreas de producción de las que se podía obtener una renta general bastante baja. El desarrollo en asociación con el cereal para el radicchio era importante por dos razones en particular. La avena, siendo más alta, protegía la pequeña planta de radicchio de la luz solar que corría el riesgo de quemarla. Y por otro lado, el cereal protegía las malezas limitándoles el desarrollo y favoreciendo el crecimiento de la rosa. Después de la cega de los cereales, el radicchio toma completa posesión del campo. En octubre, alcanza el tamaño ideal y las hojas, que antes eran de un color verde intenso, viran hacia el característico rojo. Es en esta fase que se va formando el corazón del radicchio, que es la parte más interna y tierna, la que realmente se consume. La cosecha se realiza en noviembre, cuando las temperaturas se vuelven más rígidas. Las hojas externas, que han protegido la rosa del frío, ahora se eliminan para destinar al consumo solo la parte interna, crujente y sabrosa. El modo más tradicional de consumir el radicchio es una sencilla ensalada llamada Lidric Cullifricis. Una vez limpio, se coloca el radicchio en un recipiente y se sazona con sal, aceite, oliva extra virgen y vinagre de vino tinto. Mientras tanto, en un sartén de hierro o antiadherente, se cuece ligeramente el lardo cortado en tiritas. Una vez crujiente, se añade a la ensalada. Lidric Cullifricis